¿Qué tal amigos? Soy José Luis Agar, la garantía del buen humor. Y estoy bien contento porque este 15 de julio vamos al puerto de Veracruz, señores. Por primera vez me voy a presentar ahí en el puerto. El lugar va a ser en el Bar W. Los boletos los puedes encontrar en Plaza Vela, tercer piso y en los teléfonos que están apareciendo aquí en pantalla. Por primera vez en Veracruz no me voy a sacar solo. Es el 15 de julio en el Bar W.